Continuamos desenredando internet de la mano de Víctor Pascual de Ayuve. Muy buenos días, Víctor. De nuevo estás por aquí para continuar o casi comenzar, porque ya en su día presentamos la sección, ya en su día hablamos de los elementos web y ahora vamos a comenzar a desmenuzar los entresijos de uno de estos elementos web que por cotidiano pensamos que es mucho menos importante de lo que es. Buenos días y gracias por acercarte de nuevo. Muy buenos días, José Luis. Efectivamente, ya en el capítulo 1 comentábamos un poquito lo que era la presencia online, la definíamos y en el capítulo 2 empezamos a desgranar un poquito ya esos cinco elementos para que vamos a ir, como bien dices, desmenuzando, vamos a ir troceando y explicando. Y hoy precisamente en este capítulo 3 vamos a hablar de uno de los elementos más importantes que, como bien comentas, a veces incluso está infravalorado, que es tener una buena página web. La página web, que los que las tengan, los que las usen, todo esto, como siempre hubiera estado ahí, ¿no? Y como se dice, bueno, pues ya que está, pues ahí se queda, no, no, es mucho más profundo, hay que mirarlo esto con lupa. Y así que ya tenemos todos la atención muy pendiente de lo que nos digas al respecto de la página web. Cuéntanos. Efectivamente, pues la página web es el primero de los pilares, uno de los principales pilares que tiene que tener una buena estrategia de presencia digital. Pero antes de nada, yo por curiosidad busqué en el diccionario, vamos a ver cuál es la definición de página web, ¿no? Pues viene como conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de internet. Efectivamente, es una buena definición. Y la página web como concepto comenzó en los años 90. ¿Ah, sí? No hace mucho, realmente. No hace apenas 33 años, ¿no? De hecho, nosotros llevamos con la empresa más de 15 años, o sea, que llevamos como la mitad de la vida de la era de internet, ¿no? De las páginas web. Y para explicar, para saber cómo funciona, que muchas veces es una curiosidad, pero es muy interesante, una página web realmente son una serie de archivos que están programados en un determinado lenguaje de programación, que hay varios, que se alojan en un lugar que es un ordenador. Es un ordenador que se llama servidor, que es un ordenador potente. Y a eso es lo que llamamos alojamiento web, ¿vale? Cuando alguien hable de alojamiento web, te está diciendo, te está contando que tiene una empresa en la que tiene espacio para alojar dicha página web, ¿vale? O sea, la página web web no la tenemos dentro de nuestro ordenador, sino está en un ordenador, ve usted saber dónde, y dentro de nuestro ordenador es una mirilla, ¿no? Exactamente. Lo que se hace es, se crea esa página web dentro, normalmente, de unos grandes servidores, que, bueno, pues siempre se ha escuchado, ¿no? Que las grandes empresas Google, Meta, etcétera, tienen para estas cosas, ¿no? Ese es el alojamiento web. Pero, claro, ¿cómo encontramos la página? La página normalmente está alojada en un sitio que tiene una dirección IP. Esos son esos numeritos tan 168.33... La matrícula, efectivamente. Claro, eso es ilegible para las personas. Entonces se inventó una cosa llamada dominios. Cuando alguien te dice, yo tengo, ¿cuál es tu dominio de la página web? Pues google.es, ayube.net. Esas palabras, esas letras juntas forman lo que se llama dominio y es la dirección de nuestra página web. Entonces ya con ese dominio podemos meternos y decir, por ejemplo, es Radio Guadalajara, pues es radiofm.es, ¿no? Y te metes y ya entras y ves esa página web. Eso es lo que sería dominio. Entonces, por tanto, ¿qué sería nuestra página web? Pues es el sitio donde las personas van a encontrar la información que nosotros queramos mostrar de nuestro proyecto o de nuestra empresa. Y son muchos datos, pero yo aquí siempre trato de buscar un poco la explicación, el paralelismo, la metáfora, por así decirlo. Es decir, esa dirección IP, esa matrícula tan larga y tan indescifrable sigue existiendo. Lo que pasa es que ya le hemos dado un nombre que sí recordamos. Claro, le ponemos una capa de información por encima para hacerlo más sencillo. Exacto, para difundirlo, para divulgarlo, para recordarlo nosotros, etc. Bueno, pues ya nos han quedado conceptos claros como dominio, como alojamiento web o como direcciones IP que, de nuevo, por cotidianos, para muchos son desconocidos. Pero bueno, continuamos. Viene bien siempre explicarlo, ¿no? Porque muchas veces estamos por hecho cosas que salen en el lenguaje coloquial de, pues no sé, puede ser en un informativo o en un anuncio de televisión. Y bueno, pues siempre está bien saber cómo funcionan las cosas. Bueno, ya sabemos la web, ya sabemos algunos de sus componentes más, los que nos importan a nivel usuario. Pero ¿para qué nos sirve, por ejemplo, tener una página web? Que ya sería un poco el punto conceptual. Pues el principal uso que se le da a una página web es el escaparate que tiene, en este caso hablaríamos de una empresa, de una pyme, de un proyecto personal, de marca personal, lo que sea. Es lo que nosotros mostramos al mundo, lo que queremos mostrar al mundo de nuestro proyecto. Pero fíjate que todavía, buscando estadísticas el otro día, en el año 2020 todavía, de empresas de menos de 10 empleados en España, el 49% todavía ni siquiera tenían portal o página web. Que es como una cifra que sorprende, la verdad, llama la atención. Pero bueno, es nuestro escaparate. Luego, si quieres, profundizamos un poquito más en las ventajas que tiene tener página web y ya te digo, 49%, o sea, eso no puede ser. ¿Tú te imaginas que casi la mitad de las tiendas que tenemos en nuestra ciudad carecieran de escaparate? Pues es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, sí, es increíble, pero... Muchos pasarían de largo, evidentemente. Sí, muchas veces porque piensan que es un proceso tedioso, que a veces puede serlo, dependiendo de cómo se trabaje, pero realmente merece la pena. Pues la página web es la primera, el primero de los pasos a seguir para una buena estrategia de presencia digital. Claro, la página web no toda vale. O en función de cómo la hayamos diseñado y cómo la estemos desarrollando, va a tener mayor o menor eficacia. ¿Qué características entonces debería tener una página web para que sí nos fuera eficaz y nos fuera una herramienta rentable? Pues aquí vamos a lo importante del capítulo. ¿Cómo tiene que ser una página web para que sea útil? Lo primero tiene que ser usable. Usable significa el nivel de facilidad con la que el usuario la utiliza. Ah, vale. Usable. Que no haya que hacer un máster en telecomunicaciones para poder meterse. Exacto. Eso nos referimos a cómo diseñarla, nos referimos a cómo elegir las palabras, etc. Que sea intuitiva, que sea clara, que sea esclarecedora. Exacto. Luego que se adapte, bueno, ya no es que se adapte, ya es que nace directamente adaptada a dispositivos móviles. Hoy en día se hablan de diseños líquidos, diseños fluidos, que son los que se adaptan al ancho de las pantallas. Ah, vale. Porque como tenemos tantos dispositivos diferentes, pues no tiene ningún sentido diseñarla para uno o para otro. O sea, que se adapte a todo. Otro dato importante, cuando hablamos de dispositivos móviles a nivel mundial, en Statista.com, que es una página estupenda de estadísticas, el 60% del tráfico mundial de internet ya va a través de smartphone. O sea, es una auténtica locura. Ya podemos decir que la mayoría de las personas que navegan en el mundo ya navegan a través del teléfono móvil. Entonces, este requisito es clave. Luego, que la información sea útil y sea relevante. Hay que intentar ponerse en la piel de nuestro posible cliente, de ese cliente que queremos atraer y contarle lo que necesita. Es decir, qué solucionamos, cómo lo solucionamos, etc. Todo ello con un buen diseño. Siempre decimos que el diseño es una mezcla de arte y técnica. Está en el punto intermedio. Hay que investigar a ese posible cliente, hay que tener en cuenta el qué, el para quién, todo eso. Y luego, otros dos puntos muy importantes que hoy en día se valoran mucho cada vez más, sobre todo para posicionar en buscadores, que es que sea rápida, que cargue rápida. Sí, sí, porque si no, páginas hay muchas y saltas a la siguiente, claro. Exacto. Tenemos, la paciencia ahora mismo está limitadísima. Eso. Bueno, tú recuerdas mejor que yo cuando, precisamente, al principio de, cuando se comenzaban a ver, había algunas que tardaban en cargar lo que no está escrito. Sí, sí, sí. Ya no solo por el diseño de la página, sino porque, a ver, la tecnología era inferior y la transferencia de datos era mucho más lenta. Claro. Pero, claro, entonces, había muy poquita oferta y más o menos te esperabas. Pero ahora, con la cantidad de páginas que hay, como no sea rápida, ¿verdad? Claro, hay que intentar que sea lo más rápido posible. Evidentemente, ahí, dependiendo del proyecto, pues habrá más rapidez o menos rapidez porque tendrás unos recursos u otros, ¿no? Bueno, lo que comentábamos antes, que refleje lo que somos con buenas fotografías, intentar que sean fotografías reales, textos construidos enfocados al cliente. Y luego, una cosa muy importante es que sea segura, que tenga un mantenimiento. Exacto. Porque hoy en día todavía se comete el error de, ah, es que he diseñado mi página web y, claro, pues por ahorrarte el dinero, pues no tienes un mantenimiento web, que hoy en día es casi más importante el mantenimiento web que el propio diseño de la página web. Porque una página web está viva, es decir, tienes que ir cuidándola, actualizándola, mejorándola y todo eso con un mantenimiento web siempre viene muy bien. Bueno, el seguir todas estas, digamos, reglas, todos estos parámetros, el tener una página web con estas características, nos va a aportar, pues, una serie de ventajas que prefiero que seas tú quien nos las recuerde, quien nos las escriba o quien nos las anuncie, porque muchas de ellas incluso se nos van a escapar. Sí, las ventajas, como antes comentábamos una de ellas, la primera es la visibilidad. Sí, tienes más presencia. Tú puedes ser el mejor pintor del mundo o la mejor pintora del mundo y si no lo enseñas nadie lo va a saber, no te van a encontrar, ¿no? Luego el segundo es que el contenido es tuyo, eso te da seguridad y, claro, pones esa cara porque no nos damos cuenta, pero cuando todavía hay muchas empresas que su única presencia online son redes. Entonces, pongamos el caso de Instagram, mañana Instagram coge, cierra o yo qué sé, cualquier cosa. Es que puede ocurrir, o sea, porque de hecho ya ha pasado, ya ha habido redes sociales que han desaparecido. No es el no solo gestor sino el propietario. Exacto, toda esa información, de hecho, si te lees los términos legales de las redes son bastante turbias. Entonces, cuando tú tienes tu página web, ese contenido es tuyo y te puedes expresar como tú quieras. Eso también es, al final hablamos de libertad, ¿no? En ese sentido. Luego, mejoras tu marca, te aporta credibilidad. Entre dos empresas, si una no tiene portal web o tiene un portal web bastante básico, cutre, mal diseñado, y una que tiene una presencia mejor, pues evidentemente el cliente va a elegir casi siempre, por lógica va a elegir. Como si te viene un comercial oliendo mal y despeinado, o te viene un comercial con traje y corbata, ¿no? Sí, muchas veces ponemos el ejemplo de los escaparates, ¿no? ¿Dónde te paras? Pues un escaparate por la noche, un escaparate que está iluminado, que tiene movimiento, que tiene cosas bonitas preparadas, pues hombre, siempre llama la atención, ¿no? Luego, la página web hace de comercial y ventas, y lo hace durante 24 horas al día, 24 por 7 por 365. Es decir, está todo el rato online. Y eso es muy importante, porque pensemos que hoy en día mucha gente pasa bastante tiempo de su vida consultando internet. Entonces, puede ser una de las patas del sector comercial de tu empresa más fuertes de todas, ¿no? Y por último, una ventaja que muchas veces se nos pasa es que tienes comunicación directa con los clientes. Y eso está muy bien. Tanto para cosas buenas como para cosas malas. Porque también te puede servir para soporte, que, a ver, no es que sean cosas malas, sino que te da un feedback. Para cosas buenas y para cosas que pueden ser mejores. Exacto. Efectivamente, siempre hay que tener esa visión de, jo, es que me han puesto esta reseña o me han escrito este mensaje. Ya, pero es que a lo mejor tienes que hacer autocrítica también a veces, ¿no? Y esas serían un poco las ventajas que, jo, yo desde mi punto de vista creo que son suficientes como para, si no tienes página web, de hecho, ponerte ya con ello. Hay, además, una serie de preguntas que nos hacíamos antes de comenzar a grabar que puede ser como un poco una reflexión, ¿no? Sobre si esta página web que tengo o que tengo ideada, pero voy a encargar, es la mejor que yo podría poner a disposición de mi negocio. Estas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, pues para que sea práctico, efectivamente, lo mejor es preguntarse cosas. Puede ser que tengas página web o puede ser que no tengas página web. Si tienes, mi página web es fácil de navegar, tiene un diseño moderno o realmente está anticuada. Vamos a ser realistas, como decíamos en los primeros capítulos. Vamos a preguntarnos, ¿carga rápidamente o tarda? Pues bueno, son cosas que hay que ir mirando o para mejorar la que ya tenemos o para darnos cuenta directamente de, oye, tengo página web o llevo haciendo esa tarea apuntada en la libreta procrastinándola durante años. Pues a lo mejor ha llegado el momento de ponerse las pilas, ¿no? Está adaptada a dispositivos móviles, más de la mitad de la gente ya busca en internet por el móvil. Todas estas preguntas, bueno, pues dependiendo de la respuesta, te tienen que llevar a la acción, a moverte. Así es que, bueno, nosotros animamos siempre a que la gente sea crítica consigo misma. Efectivamente. Y que, bueno, pues es otro modo de mejorar, ¿no? Claro. La autorítica. ¿Algún más para rematar todo esto que me hemos dicho o algún truquillo que se te ocurra del cual podemos tirar? Sí, como lección final o como consejo final o como comentario final, se puede decir que la web nunca está terminada. Es como un ser vivo. Es decir, va creciendo, puede ser que los servicios cambien, puede ser que el diseño vaya a que mejorarlo, puede ser que a lo mejor el propio negocio vaya evolucionando, ¿no? Pues esa web hay que ir adaptándola porque van surgiendo nuevas tecnologías, van surgiendo nuevas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y que luego que naveguemos la web como si fuéramos nuestros propios posibles clientes. Empatía, pongámonos en la piel de nuestro perfil de cliente y digamos, oye, pero de verdad esto yo consumiría aquí o no. O a mí me están aportando una información y lo están haciendo de un modo que a lo mejor ni siquiera me resulta atractivo a mí misma. Claro. En fin, bueno, pues ya sabemos mucho más sobre la página web y sobre la conveniencia, ¿no? De tener una buena página web. Vamos a ir finalizando, pero quiero pedirte, en ocasiones nos traes por aquí algún detalle, alguna recomendación, algún libro. Me parece que también nos traes un tema curioso, ¿no? Sí, hoy es una herramienta, es una herramienta online que se llama Google Search Console. Si lo ponen en Google sale automáticamente, la dirección, el dominio es search.google.com. Es una herramienta que tiene Google precisamente para ver cómo está nuestra página web dentro de su buscador. Si está bien indexada, indexada significa que esté dentro de Google porque a veces se sube una página a internet, pero no se indexa en el buscador y eso significa que no se puede encontrar. Te dice una serie de métricas, te dice una serie de datos, como que todo esté correcto y es una herramienta muy útil, pues eso, para saber el rendimiento de tu página web, para saber el tráfico de búsqueda, incluso te dice algunas palabras clave por las que la gente te encuentra. Entonces, es una herramienta muy interesante y, bueno, pues si la gente la quiere curiosear, por lo menos para saber que exista, pues es una herramienta que se utiliza bastante en lo que sería la web. Bueno, pues esto sería, digamos, la web. Muchísimos datos, muchísimos detalles para conseguirlo. Tiene vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucha manera de lo que pensamos, pero creo que es más complejo, por lo menos para los que se nos probamos en la materia, no para los chicos de la lluvia, por supuesto, es decir, ¿y ahora qué hacemos con la web? ¿Dónde la ponemos? ¿Cómo la ponemos? ¿Cómo la promocionamos? Y esto me parece que es de lo que convendría hablar más pronto que tarde. Exactamente. Ya tenemos el concepto de página web como un repositorio, como un sitio de información de nuestra página web, de nuestra empresa, perdón, bien diseñada. Y ahora, en los siguientes capítulos, pues hablaremos de, en el concreto, en el capítulo 4, hablaremos de SEO, que es el posicionamiento en buscadores, y hablaremos de SEO local, que es una de las técnicas que mejor están funcionando a la hora de que nos encuentren y que entren a nuestra página web. Más palabras online, que nos enredan un poquito, pero menos mal que viene aquí Víctor Pascual desde Ayuve, semana sí, semana no, pues para desenredarnos con todo esto que nos muestra, que nos enseña, y que, por supuesto, desde Ayuve, desarrollan para aquellos que nos acercamos a esta empresa. Muchísimas gracias, Víctor Pascual. Un placer, José Luis, como siempre. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!